Hola, soy Alejandro Ruiz Valde Peñás, CEO de HIF Club. Health & Fitness HIF Club viene por unir la salud y el fitness. Es la única vez que se ha conseguido en este sector y nosotros estamos con ello. HIF Club aúna los tres servicios que desarrollan la salud, fisioterapia, nutrición y entrenamiento. Todo ello incluido en la misma cuota y eso hace que de verdad el cliente viva una experiencia diferente, para vivir bien y vivir más tiempo. HIF Club es un concepto diferente, es un concepto muy diferenciador en el sector del fitness y te invitamos a que nos visites y a que pruebes. Siempre tendrás un día de prueba gratis y podrás vivir la experiencia que nosotros presentamos. Estamos en la calle convento número 4 en Boallía del Monte, Madrid, y también puedes encontrarnos en nuestras vías de contacto, Facebook e Instagram, arroba HF Boadilla Club o entre sus dobles, hfboadillaclub.com. ¡Gracias! ¡Gracias!